Yo, te meca el récord, 2-0-0-0-0-10 Buscar la llave, seré la clave Yo soy así, me nombro el ladrón, magnífico en sí, dices Yo soy de amigos, de mis amigos Yo soy testigo de lo que yo me imagino Y cada bolsillo tengo un pilo Os presento mi flow Soy el hijo de Satan Tengo más arte que William Mee Bailando en pelea, sean sabios Y escúcheme, estoy más formateado que mi pen Este tema, brother, se merece el ten Yo estoy malo como las mujeres, una vez al mes Y dices, vaya espectáculo Con este sonido bailarán, hasta los enámbulos Te como un buen ángulo, diámbulos Sobre estas florecturas, nomás que después de esto me llamen Cara dura Cara dura, no soy, dura se me pone Me saco esta mierda y ya quieren hacerme clones Rima de derecha, izquierda por botones Tengo calidad, hasta tocándome los cojones Ya que es un tiburón cuando en tu música me pone Soy chico como un pues, ya más me espanta tiburones Os pone mi flow, no lo pongo En duda os digo mi profesión Yo voy Pa' cura He 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video